Una mañana inolvidable llena de emociones y de recuerdos. Así ha resumido Pilar Roch el acto de inauguración del mural con el que la Universitat Politècnica de València y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de València le rinden homenaje en su proyecto Dones de Ciencia. Felicísima, felicísima. Hace un día maravilloso. Estoy contentísima, el mural está estupendo. El mural está situado en el Colegio Sagrado Corazón de Godella y es obra del artista alcollana Alicia Jordà. En él retrata a Pilar Roch junto al restaurador Gianluigi Colalucci y al poeta Francisco Brines, a los que Roch considera a sus padres académico y cultural y figuras clave en su trayectoria, en la que destacan proyectos como la restauración de la Iglesia de San Nicolás, los Santos Juanes o de la Basílica de la Virgen de los Desamparados de València. Ella está retratada dos veces a los extremos del mural y a su lado están sus dos padres más pequeños, porque obviamente el mural es para ella, ella es la protagonista, y encima para unir los dos ámbitos que ella aprecia, así como la pintura es la poesía, que viene de Udpictura Poesis, para unir la restauración de pintura mural con la poesía. La inauguración del mural ha contado con la asistencia de todo el alumnado del colegio, donde Pilar Roch impartió sus primeras clases como maestra y que este año además celebra su 125 aniversario. Y esto ha sido ya como un broche de oro, ¿no? O sea, una compañera que vuelve, que la homenajean, que estamos nosotros para recuperar todo eso y como modelo. Y luego toda la reflexión que ha conllevado todo esto para nuestro alumnado, ¿no? El abrirles los horizontes, el tener unos referentes como Pilar y como Alicia y todo lo que ellos han investigado a partir de ahora es básico en nuestra educación. Con este mural son ya 36 los realizados en el marco del proyecto Dones de Ciencia, que desde 2019 está contribuyendo a visibilizar a mujeres de referencia en sus respectivos campos, como lo son Pilar Roch y Alicia Jordá, siempre con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación.